Hoy me acerco a despertarte en tu reja virgencita Con a mí no te me hay paja, serenduta y bote en mí Recuerdo de nuestro amor que tanto hemos jurado A cuana de dichado, a yesana, a saño en mí Por eso vengo aquí suplicarte mi partida Ajá, nace mi querida, momo y retene bien Es la hora de alejarme en esta noche maldita Otro tape más ceguita, ajá, guáñe fundí Ajá, dañe fundí, adiós mi frena perdida Música Mi destino ya me obliga a separarme de tu lado Ajá, tá desconsolado, nace maera y guindé Te dejo como recuerdo, milagro derramado Nero, metano, cuistata, seré sal y engüe Mañana al despertaré, tené tus sueños tan profundos Pero bretare yucuta y chisapuilcán en mí Las flores de tu jardín, testigo será mi vida Mamoto pa'ojo, penderá y cubaní Ajá, más en de mí, adiós mi frena perdida Música 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 San Juan Bautista de la misión El lugar florido se viaja Nila Florida Guigazabó, playa de añure Ya yepoí San Miguel Pueblo Ya ho po' este boqueña En ya pu' y tubi Yta Yurú, guigua Y yo yepuá Maribó, te pisa O gamimí La salbolera de la tercera cuarta Y por abajo el rey San Juan Bautista de la misión Es en pura, gey, pero mamora Pueblo querido Donde era sido el lugar En sueños se iba a dejar San Juan Misiones, Peña Huajene, Amoflasita, Peña Huetú Uperidente, Anga, Yajane, Pazón, Naranja, Peña Hu Yajas a Mines, Hacia Colonia, Jaupes, San Roque, Peña Hu Uyme, Opepe, Seigote, Fuera, Gigante, Seba, No Maite Upe, ya jane, Hacia Pochero, Maracapú, Peñauer, Ope Mora Oico, Tañane, Coero, Ya uma Caza, Maxim gracias five you missing Yajas a Cuevo, Anga, Ya Hane, Cuatro Bocas, Ya yamboi, Botú En el destino Santa María Upepo, Oye Oico, Beces Allá la loma se ve de lejos y por ahí te van a arranjar Los pajarillos vuelan trinando en las orillas del tatare Los dos tuizos que son los hijas del santuario Los muchachos son los adultos que han vivido. Los archos son los jahistos que han vivido os guardados En el cuarto centro en la cita Nos metropolitanos Caídos En el siglo XX, que sufren los ibas volando Los aracios que han vivido en las orillas del tatare En el casamento eran los que cada uno de los ibas Después de seeds, como no existe打 o en la cita Los recuerdos muchas de ellas Para la historia es el puro Adiós, misiones de mi andanza, adiós, lugares, seratecue Chéreco, éteré, oíkó, éaz, irán, hué Tú pasé, mérxer, oíkó, éxeré, hué Étaíte, mángas, sufrí, má era, íkó, éxeré Éxer, váné, éxeré, 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 éxeré Ni pujarenda que veía, pensá, guisaño, mí Con suelorañezú, ni xo mire, no te da De cunocuá, heka, ne pone, añando Doa leico y bote, hain, xa, íte, se cautiva De cunocuá, éxeré, 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 éxeré De esperanza na ben, é ibañé, má Ube a xero, pensá, coero, jaro Ika tú, de corazón, peñañá, vio, camá E yo, ye, e, se, camba, coingo, emí, xa, tá, ya, ícú Ube, o seré, cobe, o beá, ye, iba, lá Esa, gaú, re, cobiá, taipo, tine, mora, ícú Ube, a bitá, ya, yu, cu, nu, u, cu, aná, á Ay, bala, ya, la tupá, y bendición tomó Ube, a bitá, ya, yu, cu, aná, yu, cu, aná, yu, cu, aná Ube, a bitá, ya, yu, cu, aná, 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 yu, cu Y ahora te ponemos de Nero Gacapimi 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 Madrecita Santa Hoy vengo a cantarte Y así entregarte Mi amor y mi fe Nero Gacapimi Nero Gacapimi Nero Gacapimi Nero Gacapimi Mi canción engalara Tu nombre inmortal Grises colondrinas y blancas palomas matiza la loma tu manantial Y los promeseros nuestro dulce idioma, cantándose al soma, Virgen Celestial. Virgencita santa, gemela tu mirada, al azul del cielo y verde a Mambay, Virgen milagrosa de mi patria amada, la más venerada de mi Paraguay. Grises golondrinas y blancas palomas, matizan la loma, tu manantial, y los progreseros, nuestro dulce idioma, cantándose al soma, Virgen Celestial. Virgencita santa, gemela tu mirada, al azul del cielo y verde a Mambay, Virgen milagrosa de mi patria amada, la más venerada de mi Paraguay. Virgen Celestial. 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Princesita mía de ojos azules Quisiera en mis brazos tenerte otra vez Busco y añoro tus quince abriles Si tú eres mía Si tú eres mía, ¿por qué no volver? Recuerdas un día cuando en serenata Carichas y beso de ti disfruté Pero tu ausencia hoy ya me arrebata Con un tibio llanto porque te amé Con un tibio llanto porque te amé Con un tibio llanto porque te amé Princesita mía de ojos azules que un día te juiste para no volver, pregunto a la luna y a humeantes nubes si estarás tan sola o con otro querer, nadie me responde, se callaron todos también están tristes por verme sufrir, al llegar la noche me paso las horas pensando sin ti que voy a morir, nadie me responde, se callaron todos también están tristes por verme sufrir, al llegar la noche me paso las horas pensando sin ti que voy a morir a tu reja yo llegué a ofrendarte sin rencor una rosa carmesé y una lágrima de adiós entoné yo mi canción entre llantos y suspiros al decirte en mi cantar llena mi alma de dolor, yo de ti ya me despido quise verte una vez más amor suplicarte tu perdón mi bien más sin darte una mirada más sin darte una mirada sollozándome te hablarás siempre de mí te hablarás siempre de mí que 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 te hablarás siempre de mí Quise verte una vez más, amor Suplicarte tu perdón, mi piel Más sin darte una mirada, sollozando me alejé Para no volver jamás Solo queda de recuerdo Esa rosa para ti, mi piel Que lo sana cual tus labios Te hablará siempre de mí Te hablará siempre de mí La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Fuimos dos Que se quisieron hasta el delirio Nuestro amor Fue y será siempre sin igual Pues es difícil Encontrar almas gemelas Que tiernamente Se den toda la pasión Tú me quisiste Y no lo niego Yo te amé Fue una sola Nuestras almas Dando adiós Y aunque el destino No se para cruelmente Porque te quiero Jamás te olvidaré No se para cruelmente Solo resta La esperanza Que la vida Al reencuentro Nos conduzca por azar Será entonces Que la estrella Que nos guía Poner fin quiere A tanto y tanto padecer Nuestro ciros Nos separa despiadado Día a día Nos aleja sin razón Sin pensar Sin pensar Que el arrullo De tu amor Con su ternura Se ganó Mi corazón Se ganó Se ganó Mi corazón Se ganó Mi corazón De tu amor De tu amor De tu amor Es mejor partir y sin despedirme Al saber que te pierdo, dulce amor Pues no quiero que tú veas ahogarme En llanto amargo que aviva mi dolor No quiero que tú creas que el despecho En mi pecho anida con rencor Al dejarme para siempre en el olvido De amargura he henchido el corazón A mi vida diste tú, aunque fugaz La dicha plena que tanto ambicioné Viviré y por más lejos Que me encuentre de tu lado Del recuerdo de tus besos Viviré y por más lejos Que me encuentre de tu lado Del recuerdo de tus besos Viviré Viviré y por más lejos A mi vida diste tú, aunque fugaz La dicha plena que tanto ambicioné Y por más lejos que me encuentre de tu lado Viviré y por más lejos que me encuentre de tu lado Del recuerdo de tus besos Viviré y por más lejos que me encuentre de tu lado Viviré y por más lejos que me encuentre de tu lado